Hola chavales, aquí Mundo Brocho comentando un vídeo para el canal Estáis viendo que jeque, que jeque de la edición con dos cámaras locos Estáis viendo eso, yo ya solo por eso, ahora mismo, pa, me suscribiría, pa, le daría like, pa Y activaría la campanita, solo por eso, solo por eso, por el jeque de la edición de las dos, es que dos cámaras, que locura Que locura Ahora por la broma chavales, top 5 sniper, hace mucho, mucho tiempo que no subo Reventad el puto botón a likes, a ver si podemos llegar a más de 1200 likes y let's go La otra cámara, yo, la otra cámara Antes de comenzar, no sé que día estaréis viendo este vídeo, pero ayer justamente hubo el atentado en Barcelona, ¿vale? Y es donde yo vivo, muchísima, pero que muchísima gente me preguntó que cómo estaba por Instagram, ¿vale? Y lo tendréis en descripción, me preguntó que cómo estaba, porque yo soy de ahí y hubo el atentado ese y tal Y bueno, pues ya os digo que estoy bien, a muchísima gente le contesté, siempre intento contestar Y yo estoy bien, pero en serio, vaya, vaya mierda todo lo que está pasando Los terroristas y todo esto, una mierda Pero bueno, chavales, os dejo con el vídeo, que este vídeo ya lo tenía grabado de mucho antes Y let's go, boys Comenzamos de la mano de Shark Enright Con el ballista, con este camuflaje Empieza con una triple, nada más ni nada menos Continúa con el spot, pero es a QuadFit Y es a 5 on screen, pedazo comienzo de este top Pasamos con Idar, comienza con una single Continúa para esa doble Se va a adentrar al típico spot para ¡Pum! Esa triple, un tiro para esa 5 on screen en Napton Y va a continuar con su DSR para hacerse esa personita por ahí Pim, pam, pum Y acaba con otra personita Madre mía de mi arma Entramos en el podio Puesto número 3 para Karanchoa Comienza con una doble con su ballista Triple, insta swap DSR QuadFit limpia Y acaba haciéndose ese headshot del señor Karanchoa No es que sea mejor clip, pero mejor calidad Let's go Pasamos a la medita de plata del señor Errin Fred Vale, un hombre, no sé si es francés, no sé de dónde es Pero madre mía, señores Me trae Black Ops 3 y he dicho Oye, buena calidad, buen juego Empieza con una QuadFit y ha reventado Y pim, pam, pum Me envía otro clip y he dicho Oye, pues también lo vamos a poner Porque después de esa QuadFit en Nukton Nos vamos para otro mapa Con esta arma que no sé ni cómo se llama ¡Pum! Triple de un tiro Y para finalizar, señores Errin Fred nos envía un Trekshot en Black Ops 2 Con su DSR en el mapa de estudio La remasterización de Black Ops 1 Y atentos ¡Pum! ¡Pum! Yeah, I'm going mainstream Flow like water so I'm going mainstream I'm going mainstream Mainstream Flow like water so I'm going mainstream Yeah Y la medita de oro para Cifre Atentos Black Ops Uno para triple De un tiro headshot Y QuadFit headshot limpia ¡Impresionante! ¡Ups! En serio, si queréis participar La semana que viene Subir vuestro vídeo a YouTube En oculto Me lo podéis enviar por Instagram Por mi Gmail Por Twitter Por donde queráis Me enviáis el enlace Pim, pam, pum Y yo lo veré Sobre todo por Instagram Pues suelo hacer más caso Porque me llegan las notificaciones Y es la red social que más utilizo Espero vuestro clip Muchísimas gracias a todos Reventad el puto botón a la ex Y ahora sí que sí ¡Aaah! ¡Tapé! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!